El equipo de Enlace Televisión y Entérate Barranca Bermeja felicita a la comunidad educativa del Colegio Santa Ana CDB del Instituto Técnico Superior Industrial porque organizaron el Día de la Ciencia con experimentos y exposiciones donde hicieron parte los estudiantes de cada grado de primaria con el fin de incentivar en la importancia de conocer más allá de lo que no se puede ver o palpar, por ejemplo, los experimentos que lograron cautivar a estos pequeños. La institución educativa Santa Ana y Padres de Familia durante los meses del 2019 prepararon a los estudiantes para sus exposiciones en el marco del Día de la Ciencia. En este espacio, los grados de primaria aplicaron a sus trabajos e ideas científicas lo que aprendieron en las diferentes áreas del colegio. Felicitaciones a los estudiantes y docentes por su ardua labor.